A los primeros reporteros gráficos se les encargó hacer fotos que sirvieran como modelos para los dibujos y grabados que ilustrarían un acontecimiento. El fotoperiodismo nació cuando una imagen o una foto fueron suficientes para contar una historia, imagen más subtítulo igual a noticia. Los reporteros gráficos eran a la vez aventureros y testigos de acontecimientos cotidianos, trotamundos en busca de la imagen exacta para ayudar a la gente a comprender y si era necesario para exponer los hechos. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA REPORTEROS Yuli Die, presente en la firma del Tratado de los Mil Años entre Francia y China, se convirtió sin saberlo en el primer reportero gráfico. Roger Fenton, enviado por la reina Victoria a Balaclava, fotografió la guerra de Crimea, pero ocultó cuidadosamente la muerte y los horrores que se produjeron allí. Había fotógrafos presentes en la conquista del oeste y ofrecieron una gran cantidad de material sobre estos territorios inexplorados. Estos fotógrafos, paisajistas pioneros, proporcionaron un punto de vista mítico y principalmente les preocupaba la estética de sus imágenes. Las placas que utilizaban eran grandes y sus equipos voluminosos y muy pesados. Cuando se construyó la primera línea de ferrocarril intercontinental, los valerosos fotógrafos formaron parte de las expediciones de reconocimiento, revelando un mundo de aventuras al gran público. Las personas que realizaron los primeros trabajos eran conscientes de que estaban haciendo importantes obras de arte. Realizaban su trabajo a conciencia. Utilizaban técnicas muy bien conocidas por los artistas de la época en cuestión de composición. Prestaban mucha atención a la composición, prestaban mucha atención a lo que colocaban en la imagen. Explorar el Polo Sur significaba peligro. Todo el equipo de Scott murió en el viaje de regreso. Las fotografías fueron encontradas junto a los cuerpos congelados al otoño siguiente. En la expedición de Sackleton, su barco en Durance quedó atrapado durante diez meses en un bloque de hielo y finalmente fue aplastado por la presión durante el deshielo de la primavera. El fotógrafo no tuvo ningún reparo en saltar a las aguas heladas para salvar algunas de sus placas de cristal. Eugène Adjé realizó un meticuloso inventario de todo lo que consideraba interesante en un mundo frío, inmóvil y casi abstracto. En 1897 comenzó una serie de fotografías sobre los vendedores callejeros y el arte del viejo París. Su obra alcanzó el reconocimiento en Estados Unidos, mientras él, gracias a la fotógrafa norteamericana Berenice Sabot, ayudante de Man Ray, vivía en la Ré Campagne Premier. Pero Adjé murió en la pobreza. Alfred Stiglitz se enamoró de Nueva York y nunca se cansó de fotografiar la ciudad. Prefería las escenas familiares y cotidianas. Decidido a defender un nuevo arte fotográfico, fundó una sociedad llamada Photo Secession, cuya revista oficial, Camera Work, se publicó por primera vez en 1903. Quería definir la fotografía con un criterio propio, opuesto a la pintura. Stiglitz diría más tarde sobre esta foto, hecha en un barco de inmigrantes. Si todo mi trabajo se perdiera y esta fotografía fuera lo único que quedara, estaría bien. Jacob Rees fue el primero que ahondó en el tema de la terrible pobreza en la ciudad. Su libro, Como vive en la otra mitad, describe los barrios de Nueva York y además recibió el respaldo del entonces jefe de policía Theodore Roosevelt para alcanzar las necesarias reformas sociales. Al igual que Ries, a Heine, un sociólogo, también le resultaba indiferente la fotografía como forma artística. Utilizaba su cámara para conseguir pruebas y exponer las injusticias sociales, como el trabajo infantil. También fotografió a los hombres que estaban construyendo América, los trabajadores. Más tarde explicaría. Siempre quise hacer dos cosas, mostrar lo que hay que corregir y mostrar lo que hay que admirar. Con el mismo espíritu, Dorothy Lentz dedicó su carrera a la denuncia social. Profundamente afectada por la crisis económica de 1929, quiso dar a conocer la difícil situación de las víctimas de la Gran Depresión. En 1935 empezó a trabajar para la Fund Security Administration, creada por Roosevelt bajo la New Deal. Su proyecto era registrar de una manera objetiva las condiciones de vida y de trabajo en la América rural. Sus fotografías pretendían convencer a la opinión pública para que apoyara las acciones del gobierno. Los temas de sus fotografías de estilo moderno conmovieron a la gente y la animaron a actuar. La depresión que produjo el colapso del mercado financiero de Wall Street condujo finalmente a una crisis económica mundial. Sin embargo, el fotoperiodismo estaba experimentando un boom, gracias a los periódicos y a las revistas que ofrecían imágenes de un mundo en peligro. Se fundaron agencias fotográficas para suministrar fotos a los medios. Estas agencias hacían circular las imágenes y dirigían a los fotógrafos. Keystone fue una de las primeras agencias de prensa internacionales. La idea de crear una agencia que proporcionara servicios fotográficos se le ocurrió a un húngaro tras la Segunda Guerra Mundial. Tenía dos hermanos y se dividieron el mercado mundial de la producción fotográfica. Los hermanos Garay fundaron Keystone en París, tomando como modelo sus agencias en Nueva York, Londres y Berlín. Los reporteros gráficos no firmaban sus obras. En todas las fotografías aparecía la palabra Keystone. Las revistas ilustradas modernas nacieron en Alemania. Una imagen podía contar una historia por sí sola y los fotógrafos ya no eran anónimos. Erick Salomon, pionero de la fotografía política natural, captó a celebridades y jefes de Estado en momentos de descuido. Aristide Bryan le apodó Doctor Mephistófeles, debido a sus dos mechones de pelo canoso. Su colega Eisestad está considerado el padre del fotoperiodismo. Eisestad inventó, junto con su colega Salomon, lo que en Norteamérica se denomina fotografía natural. En otras palabras, instantáneas de gente en ambientes cotidianos. Creó esa técnica. Y, por supuesto, es muy conocido por algunas imágenes, como la del soldado estadounidense besando a una chica en Times Square. Son imágenes clásicas de fotografía natural. Una fotografía que dice, trataremos a todos los sujetos, ya se trate de un primer ministro o de un vagabundo de las calles, con el mismo enfoque. Realmente hay una historia de amor entre París y los fotógrafos. El húngaro André Gertesz, precursor del formato de 35 milímetros, hizo fotos llenas de humanidad y ternura. En París todo es verdad. Todo es humano y todo encaja. No hay actuación. Todo es natural. Yo nací para hacer fotos. No quería imitar los grabados o los cuadros, porque creo que la esencia de la fotografía es totalmente diferente, como otra forma de arte. Todos los fotógrafos del mundo quieren viajar a París para hacer fotos de la vida aquí, o de uno u otro rincón de esta ciudad. Posee una riqueza increíble. Y gracias a la gente que se enamora de París, esta es probablemente la única capital del mundo que tiene 150 años de historia fotográfica. Yo llegué en 1928 y unos cuatro o cinco años después alguien me prestó una cámara y empecé a hacer fotos por la noche. La vida nocturna me fascinaba y quería fotografiar las cosas en ese momento. Después publiqué mi primer libro, llamado París de noche. Este mundo secreto de París me atraía enormemente en aquella época. Fotografié todos los aspectos de la vida, pero era muy difícil porque primero tenías que ser aceptado. París aceptó a Brasai, que se movía en círculos surrealistas, y vivió la vida bohémia junto a Henry Miller. Él dijo que Brasai era un ojo vivo. Anguille Cartier-Bresson, que comenzó su carrera tomando fotos espontáneas para Vieu y Haspers-Bassar, creía que todo tenía valor fotográfico. Su técnica era como la danza de una abeja que, estimulada por las fragancias, zumba alrededor del néctar. Yo creo que la fotografía significa colocar el ojo, la cabeza y el corazón en la misma línea de visión. El tiempo es esencial para mí. Ves una cosa en particular en un momento en particular. Cuando quieres algo, eso ocurrirá. Lo conseguirás de un modo u otro. Tienes que pensar todo el tiempo, excepto cuando estás haciendo fotos. Lo único que importa es la intuición. Te sientes invadido por la alegría gracias a un sujeto determinado, una alegría visual. Anguille Cartier-Bresson liberaba los matices visuales de una escena y se concentraba en los aspectos marginales de un acontecimiento, ya fuesen las primeras vacaciones pagadas o la coronación de Jorge VI de Inglaterra. Se produjo el ascenso de lo que a menudo se denomina humanismo. En otras palabras, tiene que ver con la fascinación por la vida cotidiana de la gente corriente, tanto en la sociedad occidental como en otras partes del mundo. Y eso explica parte de la fascinación por la fotografía de 35 milímetros, creo yo. Es la posibilidad de hacer fotografías muy rápidamente y sin ninguna complicación. Cartier-Bresson extraía unas imágenes perfectas de su leica, instantes decisivos que intentaba explicar, pero en realidad no podía y lo sabía. Se trataba de talento y posiblemente incluso de genio. En 1947 creó una cooperativa de fotógrafos llamada Magnum, junto a Capa, Seymour y Rodger. Para ellos, el fotoperiodismo era una religión. Capa puso de relieve su militancia y posó como periodista en imágenes tan intensas y masculinas como él. Conocí a Capa en África del Norte y en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y hablamos. Me contó su idea de fundar una agencia en la que seríamos nuestros propios jefes, porque todos estábamos hartos de que los editores nos dijeran lo que teníamos que hacer. En 1947, por fin creamos Magnum, en Nueva York, y yo fui uno de los miembros fundadores, porque Capa conocía mi trabajo en África y Oriente Medio. Y al principio nos dividimos el mundo entre los cuatro, fotográficamente. Yo me ocupaba de África y Oriente Medio, Anguí del Lejano Oriente y la India, Seymour de Europa y creo que Capa era una especie de gran embajador o algo así. En 1954, Cartier-Bresson fue el primer fotógrafo occidental al que se le permitió trabajar en la Unión Soviética. Cada una de las imágenes fue una revelación de un mundo cerrado que finalmente se abría. Asistió al funeral de Gandhi y se definió como un budista enfadado con el estado del mundo. La fotografía es como el dibujo. Es mi modo de llevar un diario. Básicamente, si no hubiera una necesidad de comunicar, de mostrar a la gente lo que te gusta o lo que no, de testificar sobre nuestra época, me divertiría igual aunque no hubiera carrete en la cámara. Para mí lo más emocionante es cuando estoy justo enfrente de un sujeto. Clic, es abrumador. Clic y aprieto el botón justo en el momento exacto. Ocurre en una fracción de segundo y es el único momento creativo. Por primera vez, los reporteros gráficos vieron que alguien podía producir unas imágenes extraordinarias, imágenes de una calidad artística extraordinaria. Esa influencia ha continuado hasta nuestros días. Yo creo que es el fotógrafo más influyente del siglo XX. En los optimistas años de la posguerra, algunas publicaciones revivieron y otras nacieron. Fue la época de mayor apogeo del fotoperiodismo. Había una creciente necesidad de información y las fotografías significaban autenticidad, impacto y modernidad. Desde entonces, todo acontecimiento tiene sus imágenes. En 1959, cuando estalló la Revolución Cubana, Daniel Camus, reportero internacional de la revista Paris Match, estaba de luna de miel en el Caribe. Estábamos en Cuba y cubrimos el acontecimiento. Nadie podía entrar porque el aeropuerto estaba cerrado. Éramos los únicos periodistas que estábamos allí. Pudimos conocer a Castro, que llegó a Cuba con su grupo de barbudos, todo su equipo. Nos dio la bienvenida calurosamente e incluso nos dio una revolución como regalo de bodas. Hacer fotógrafo de cualquier cosa tienes no solamente que estar de acuerdo, tienes que amar lo que vas a hacer. Porque si no, tus fotos nunca serán grandes fotos. Si la haces pensando en el dinero que vas a cobrar por ella, puede ser una buena foto, pero no no es la expresión de la mente conducida por el corazón. Alberto Corda trabajó en la moda antes de pasarse al fotoperiodismo. Primero se interesó por las condiciones de vida de los barrios desfavorecidos de Cuba y entabló amistad con los revolucionarios convirtiéndose en su fotógrafo favorito. Antoine de Saint-Exupéry él escribió un libro maravilloso que se llama El Principito, El Pequeño Príncipe. Hay una frase en ese libro, él dice solo se ve con el corazón lo esencial es invisible para los ojos. Me pasó con la foto del Che, yo estaba retratando un acto en la calle hablaba Fidel Castro y al pasar mi cámara así con el movimiento ese de pan que hacemos los fotógrafos se introduce en mi visor el Che. Mi dedo en el obturador disparó sin que mi mente lo mandara fue una cosa visión mente corazón le pude tomar dos fotos al Che porque se asomó estuvo así miró la multitud que había y se marchó y quedó en un doscientos cincuenta avos de segundo la imagen más famosa de la historia de la fotografía. cuando se construyó el muro de la vergüenza las cámaras de televisión estaban allí pero los fotógrafos se quedaron para escribir la historia. El principal acontecimiento de 1964 fue la visita del Papa a Tierra Santa. París Match fletó un avión y envió a 60 reporteros a cubrir la historia. El avión se convirtió en una oficina de noticias desde la que transmitían la información al cuartel general de la revista en el aeropuerto de Orly. Los fotógrafos de la revista estaban presentes en todas las etapas del histórico viaje y pudieron capturar hasta el más mínimo gesto y mortalizar hasta el más mínimo momento sagrado y ganaron la partida a las otras revistas que aprendieron una dura lección acontecimiento movilización y velocidad. En mayo de 1968 la radio se ocupó ampliamente de los disturbios. Las revistas y los periódicos también estaban allí para contar la historia con la ayuda de fotógrafos profesionales y aficionados. ¡No, no, 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 no! En los años 60 el tiempo pareció acelerarse. Apareció la televisión y se convirtió en la fuente de noticias más importante. Su impacto fue tan grande porque podía emitir un evento en directo y los espectadores sentían que lo estaban viviendo realmente. Había llegado el momento de que la profesión de reportero gráfico evolucionara. podían observar mejor los principales acontecimientos mundiales que ahora desbordaban las salas de proyección, los libros y las exposiciones. Fue bueno que apareciera la televisión y que la fotografía permaneciera en su lugar sin ser demasiado importante, sencilla pero aún así muy poderosa y muy personal. A veces era como un arma pero también un testimonio, algo inconsciente, subjetivo, mental podría decirse. No hay nada. No hay nada. No hay nada. fotografías. Si hay fotógrafos que no venden su trabajo enseguida no importa, ya lo venderán después. Las fotos siempre acaban apareciendo en algún lugar porque cada hora del día se escribe una página de la historia en alguna parte del mundo. Las fotografías como símbolos registran la historia y la estética es a menudo tan importante como la noticia. Mientras las imágenes de televisión pasan con demasiada rapidez, las fotografías, al igual que las palabras quedan impresas en la mente de la gente. A veces veo en los lugares en los que trabajo que la televisión se ha quedado en la superficie, se dedican a dar unas noticias rápidas. Así que yo creo que en el futuro siempre habrá un lugar para la fotografía. Si podemos penetrar en la cultura y hacer algo diferente a dar una visión rápida, podremos convivir con la televisión. El brasileño Sebastião Salgado fue economista hasta que se dio cuenta de que las fotografías que traía de sus misiones en África ilustraban mejor la situación que sus informes escritos. Este apasionado humanista se interesó por la inversión a largo plazo. Autor de una saga de seis años sobre trabajadores, la mano de la humanidad, los hombres y las mujeres están siempre en el corazón de sus investigaciones. En su opinión, su cobertura debe ser totalmente sincera y casi irreverente. Descubrí la fotografía muy tarde y cuando lo hice pensé que era un modo fabuloso de conectar con las personas, de acercarse a ellas, de ver los problemas desde el interior. Pensé que podía ofrecer una visión interior y provocar un debate mucho más amplio a través de las imágenes que a través de la economía. En el año 2000, Salgado empezó a estudiar los movimientos migratorios y las poblaciones desplazadas, bien debido a conflictos armados o a problemas sociales. Cree que estos movimientos de población están conduciendo a una raza universal. Este es el mapa de la granja en la que se supone que viven los campesinos. Los 205.000 acres no están siendo utilizados. El movimiento de los sin tierra ilustra perfectamente cómo la gente se ve desplazada desde las zonas rurales a las ciudades. La mayoría de las personas que están en este campamento no es de aquí. Han venido de muchos otros lugares. Vienen aquí en busca de tierras porque no quieren ir a las ciudades. Este asunto es una parte integral de mi estudio porque en la actualidad estamos siendo testigos del movimiento de grandes masas de población desde el campo a las ciudades. Cuando haces una foto sientes el deseo de hacerla, pero llevas contigo tu pasado, tu ideología y tu historia. Mis fotos no toman forma cuando aprieto el botón. Han estado conmigo desde que era pequeño. La iluminación que me interesa es la que he visto toda mi vida. Tal vez sea la iluminación de fondo porque vengo de un país en el que hay luz por todas partes. Siempre estábamos en la sombra. Sé cómo mirar desde la sombra a la luz. Durante todo el año, las revistas encargan a Sebastião Salgado la publicación de historias con unas 40 o 60 fotos cada una. Yo vivo en Francia, estoy en París, pero en realidad hay poca gente que viva así. Yo creo que cuatro quintas partes del planeta viven de un modo totalmente diferente. La vida es muy difícil, dura, el entorno es hostil, hay superpoblación y la gente tiene que luchar para sobrevivir. Yo vengo de aquí y este es mi país. Para hacer este tipo de historia tienes que sentirte muy identificado con los sujetos a los que estás retratando. Tienes que estar totalmente de acuerdo ideológicamente con lo que está pasando y además tiene que haber un compromiso muy intenso por parte del fotógrafo. A África, a Ruanda acudieron muchos fotógrafos, una enorme cantidad de cámaras y llegó un momento en el que la gente empezó a criticar a los fotógrafos por hacer fotos. Pero oía muy poca gente criticar al gobierno y a la gente que cometió las masacres. Los fotógrafos no eran los responsables. Estaban allí para ser testigos, para registrar. Sus imágenes sirvieron de testimonio, iniciaron el debate y la polémica. La gente conoció este conflicto gracias a que los fotógrafos trajeron fotos de allí. A todos los reporteros gráficos, nómadas, intensos y libres. Enriquecéis nuestras vidas enseñándonos las cosas, no como podrían o deberían ser, sino tal y como son. Nos dais vuestra inteligencia mundana, vuestra aflicción y vuestra desesperanza, así como vuestro sentido del humor, vuestras batallas y vuestra luz. Roger Theron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.